Quiero empezar con una edición, creo que para muchos peronos nos emociona mucho porque es la ganadora del premio del Fondo de Cultura Económica a la Ilustración Infantil, Isa Guatanave, en el diseño de la portada y la escritura de un libro tan bello e infantil escrito por Miquel Hacheriz. Reciente libro del escritor David Robas, hecho por un gran ilustrador como es Fernando Alonso. En este libro, Inca Land, creo que nos relaciona mucho de lo que va a tratar y de lo que los cuentos de la literatura fantástica de David Robas generalmente trabajan. La aparición de los cuentos completos de Chejos en una portada azul impresionante, un libro realmente hermoso a nivel de construcción y que nos evoca los primeros años de juventud del joven Antón Chejos. Otra portada hecha esta vez por Penguin Random House, en su colección Literatura Random House, una novela que se ha vuelto a reescribir y para ser publicada como Nosotros Caminamos de Enseños, de Patricio Prón. Otra portada que también para mí de Página de Espuma es que este año ha tenido portadas realmente impresionantes es la de este cuentista maravilloso que es Eloy Tizón. Como los peruanos no se pueden quedar atrás, aquí también Animal de Invierno, que ha tenido también portadas impresionantes este año, pero de la que más me gusta creo que es Las Cites Bestias de Cristian Gutiérrez Rodríguez, el ganador de Copé 2013, esta vez nos regalan una novela realmente impresionante, está ambientada en los barrios marginales, del Callao, en Lobo Estepario, una novela donde Harry Haller, uno de los personajes más emblemáticos de la literatura universal, vuelve esta vez en esta presentación y con un separador muy particular que hace tener las orejitas del Lobo Estepario. Yoshimito en este libro de cuentos creo y los árboles, la manera en que se establece la estética nos hace ver un poco la forma en que los bosques tienen sus propias cuentas y juega muy bien con la idea de vendernos algo enmarañado, que van a ser, digamos, de alguna manera el bosque al que nos vamos a enfrentar cuando nos remitimos a los cuentos. Claudia Salazar Rodríguez con Sangre a la Aurora, una novela de violencia política donde tiene a la mujer desde tres puntos de vista, donde nos muestran un poco su historia, ¿no? Yo creo que es una novela fragmentaria, minimalista, pero realmente compleja y pedagógica, ¿no? Guadalupe Netel con El matrimonio y los peces rojos, bueno, ya esta portada y este libro que es increíble nos anunciaba a lo que iba a ser la ganadora también porque ganó el premio Herral de este año, el premio de Anagrama. Guadalupe Netel que nos acompañó en el 2014 en el festival que organizó la Universidad Católica, con esta portada que nos emite a Okusai, digamos, ¿no? a la belleza de la estética japonesa, el aprendizaje del escritor, que son textos inéditos sobre el proceso creativo o la forma de escribir de Jorge Luis Borges, ¿no? La manera en que el laberinto no se acerca a la página en blanco, o en corredor del lleve, ya nos hace entender, ¿no? Esa forma de ver la literatura de Borges, ¿no?